Domingo 17 de agosto del 2014 Son 10 para las 8 de la mañana y estamos en el balneario de Giral del ejido Úrsulo Galván haciendo faena, que es el trabajo colectivo en aras de la comunidad Aquí vemos a Saturnino a cargo de la máquina Ahí va el ingeniero Mendoza, listo para emplear la desbrozadora de disco Tenemos acá al mismísimo presidente, el comisario de Giral a cargo de Chapeo con su desbrozadora de hilo Buenos días, observando Tenemos por acá al resto de los compañeros del ejido unos haciendo una cosa, otros otra Yo interrumpí en esos momentos mi trabajo como integrante para hacer esta filmación como integrante del ejido Yo tengo en cargo el orillar o que queden bien limpios los espacios Aquí la señora ejidataria también, en su trabajo Las palapas están siendo reparadas Ahí vemos el ingeniero Mendoza, la desbrozadora Buenos días señora Aquí los compañeros están preparando algunas de las palapas El ejido, el balneario Buenos días Aquí Demetrio Mo, que es el coordinador de esta faena Buenos días Demetrio Como ustedes ven hay una intensa actividad Es el trabajo del espíritu, el trabajo colectivo del ejido Haciendo cada quien al máximo sus posibilidades en aras de un bien común que es el balneario Buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Eliseo Cada quien haciendo lo suyo en esta labor Como se ve, el balneario es una preciosidad Tenía algunos desperfectos en las palapas Esto se está arreglando ya Se van a echar a funcionar los baños Hay área de cocina En fin, es motivo de orgullo tener esta actividad Seguiremos informando